El departamento de Morazal es uno de los que más sufrió estragos por el paso de la tormenta tropical Julia, principalmente en el municipio de Guatajiagua, donde se registran cinco viviendas afectadas. Una de ellas es la de Doña Herminia Bautista, que cayó ayer en horas de la mañana en el barrio El Calvario. Bueno, veis que yo no esperaba esto. Bueno, y nosotros a desayunar íbamos con la familia cuando sentí que tronó la casa. Y cuando tronó la casa, yo me puse en cuidado. Bueno, dije, ¿dónde comer los niños? Y yo di otro tronido, ya fue. Y ahí el tercer tronido yo ya vi de que ya la casa ya iba y fue cuando lo salimos. Sí, hasta el tío, pues, el mudito me lo sacaron ligero. Sí, gracias a Dios que yo con los dos niños y el otro, el yerno con el mudito. Hace casi dos décadas, Doña Herminia construyó la humilde vivienda que cayó totalmente. Ahora se encuentra refugiada con su hijo y espera el apoyo de parte de las instituciones y personas de buen corazón para reconstruirla totalmente. Gracias a Dios que las amistades, las autoridades, la unidad de salud, las hermanas de las iglesias me han venido a ver. ¿Le han dicho que le ayudaran a reconstruirse? Sí, me dijeron que me iban a ayudar. Esperan, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ahorita dónde se está refugiando? Bueno, yo estoy aquí en la otra casa del hijo, pues, del otro hijo que tiene ahí su champita, ahí estoy yo. ¿La que tenía usted, con quién vivía? Bueno, yo vivía con un tío que está ahí, el mudito y las hijas, pues, y el yerno que estábamos aquí todos unidos. Por otra parte, está Doña Fidelia Aguirre, una adulta mayor, a quien desde hace más de un mes, el techo de su vivienda se cayó totalmente, a raíz de las fuertes lluvias. Y ahora, junto a su hija y nieto, temen que se caigan las paredes, por lo que esperan les ayuden a reconstruirla. Y saliéndolos para afuera, cuando el gran tranquilo, cuando los salimos para afuera. Sí, me dice, anda, anotate, mamá, me dice, a mí no me lo van a dar, a vos que te lo den, me dicen, voy a ir, le dije yo. Y estaban unos muchachos, dicen que eran de San Salvador, yo no conocí la gente, ¿para qué le voy a decir? Y me dijo, no, 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 ya no anotamos, solo estamos preparando la que vino ayer, me dijo, vaya pues, gracias, le dije. Perder a nuestros parientes no ha sido fácil para nosotros, pero gracias a Dios, que Dios nos va a dar fuerza para seguir adelante. Y queremos una ayuda, pues, para de nuevo construir esta casa, y primero Dios que salgamos bien y no los enfermemos más, porque tenemos este niño, y seguir adelante para que no sea este día que tal vez podamos morir, sea hasta que Dios quiera, pero que no queremos una muerte así, caer soterrada como nuestros primos. A raíz de las afectaciones que se registran en el municipio de Guatajíagua, principalmente de las viviendas derrumbadas, diferentes instituciones y líderes políticos se han acercado, por lo que las familias esperan una respuesta oportuna para contar pronto con una vivienda digna. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias. Gracias.